¿Qué es el narcisismo según la ciencia? Bienvenidos. ¿Piensas en un narcisista? Algunas personas podrían imaginarse a Donald Trump o tal vez a Elon Musk, quienes a menudo son etiquetados como tales en las redes sociales, pero es probable que te hayas encontrado con un narcisista y no se parecía en nada a Trump o a Musk. Al respecto, se estima que hasta el 6% de la población mundial, en su mayoría hombres, han tenido un trastorno de personalidad narcisista durante algún periodo de sus vidas. Y la condición se manifiesta de maneras sorprendentemente diferentes. Las personas con narcisismo pueden ser grandilocuentes o autodespreciables, extrovertidas o socialmente aisladas, capitanes de industria o incapaces de mantener un empleo estable, ciudadanos modelo o propensos a actividades antisociales. Los médicos también observan varias dimensiones en las que varían los narcisistas. Estos pueden funcionar extremadamente bien con carreras exitosas y vidas sociales vibrantes o vidas muy malas. También pueden o no tener otros trastornos, que van desde la depresión hasta la sociopatía. Y aunque la mayoría de la gente está familiarizada con la versión grandiosa del narcisismo mostrada por una persona arrogante y pomposa que anhela atención, el trastorno también se presenta en una forma vulnerable o encubierta, en la que los individuos sufren angustia y fluctuaciones internas en la autoestima. Lo que estos aparentes opuestos tienen en común en la mayoría de los casos es una preocupación extrema por sí mismos. La mayoría de los psicólogos que tratan a pacientes dicen que la grandiosidad y la vulnerabilidad coexisten en un mismo individuo, apareciendo en situaciones diferentes. Sin embargo, entre los psicólogos académicos muchos sostienen que estos dos rasgos no siempre se superponen. Este debate se ha prolongado durante décadas sin resolución, probablemente debido a un enigma. Y esta es que la vulnerabilidad casi siempre está presente en el consultorio de un terapeuta, pero es poco probable que personas con mucha grandiosidad se presenten al psicólogo para recibir algún tipo de tratamiento. Ahora, la ciencia del cerebro está contribuyendo a una mejor comprensión del narcisismo. De hecho, es poco probable que se resuelva el debate, pero los estudios preliminares están cayendo del lado de los médicos. Es por eso que la vulnerabilidad parece ser de hecho la cara oculta de la grandiosidad. Lo que hace que el narcisismo sea particularmente complejo es que no siempre es disfuncional, puesto que ser socialmente dominante, esforzarse por alcanzar logros y centrarse en mejorar la propia suerte en la vida por sí solos no son cosas tan problemáticas y tienden a ser valoradas por las culturas occidentales. La variedad relativamente funcional del narcisismo incluye tener, cuando las cosas van bien, una visión positiva de uno mismo y un impulso para preservar el propio bienestar, sin dejar de ser capaz de mantener relaciones estrechas con los demás y tolerar las diferencias de una versión idealizada de uno mismo. Luego está el narcisismo patológico, caracterizado por la incapacidad de mantener un sentido estable de la autoestima. Quienes padecen esta afección protegen una visión exagerada de sí mismos a expensas de los demás y cuando esa visión se ve amenazada, experimentan ira, vergüenza, envidia y otras emociones negativas, aunque estos pueden llevar una vida relativamente normal y actuar solo en determinadas situaciones. El trastorno narcisista de la personalidad es definitivamente un subtipo de narcisismo patológico en el que alguien tiene problemas persistentes a largo plazo. A menudo este ocurre junto con otras afecciones psicológicas como son la depresión, el trastorno bipolar, la personalidad límite o el trastorno de personalidad antisocial. En el antiguo cuento griego de Narciso, un joven cazador admirado por su incomparable belleza desprecia a muchos que lo aman y lo persiguen. Entre ellos se encuentra Eko, una desafortunada ninfa que después de hacerle una broma a uno de los dioses ha perdido su capacidad de hablar excepto las palabras que ya ha dicho otro. Aunque inicialmente quedó fascinado por una voz que reflejaba la suya, Narciso finalmente rechaza el abrazo de Eko. Es así que el dios Némesis luego maldice a Narciso, lo que hace que se enamore de su propio reflejo en un charco de agua. Narciso se enamora perdidamente de su propia imagen, que cree que es otro ser hermoso, y se angustia cuando descubre que no puede corresponder a su afecto. En algunas versiones de la historia se consume ante su propia imagen, muriendo de sed y hambre, y en otras se ahoga accidentalmente. En el narcisismo, hay un hilo común que une a las personas con este trastorno de la personalidad, y este hilo es las descripciones de forma tanto grandiosas como vulnerables en las que se manifiesta el trastorno. Ambas dimensiones del narcisismo están vinculadas a lo que los psicólogos llaman antagonismo, que incluye el egoísmo, el engaño y la insensibilidad, pero más exactamente la grandiosidad se asocia con ser asertivo y buscar atención, mientras que la vulnerabilidad tiende a implicar neuroticismo y sufrimiento de ansiedad, depresión y timidez. El narcisismo vulnerable también suele ir acompañado de autolesiones y riesgo de suicidio que la forma grandiosa, que pueden incluir arrancarse el pelo, cortarse, quemarse y comportamientos relacionados que también se encuentran en personas con trastorno límite de la personalidad. Las dos manifestaciones del narcisismo también están vinculadas a diferentes tipos de problemas en las relaciones. En los estados grandiosos, las personas con trastorno narcisista de la personalidad pueden ser más vengativas y dominantes hacia los demás, mientras que en las fases vulnerables pueden ser más retraídas y explotables. Los narcisistas dicen a menudo que pasan de sentirse grandiosos a vulnerables a veces varias veces al día. Si reciben atención positiva de los demás o logran sus objetivos, se experimentan picos altos y grandiosos cuando se sienten confiados y seguros. Es casi un sentimiento de euforia, dicen, pero cuando estas fuentes de estímulo del ego se agotan, se encuentran cayendo en depresiones en las que un abrumador sentimiento de vergüenza podría impedirles incluso salir de su casa. Las evaluaciones de los médicos, así como los estudios en la población en general, apoyan la idea de que los narcisistas oscilan entre estos dos estados. En encuestas recientes, se pidieron a cientos de estudiantes universitarios y miembros de la comunidad que completaran evaluaciones que midieran sus niveles de grandiosidad y vulnerabilidad varias veces al día durante varios días. Fue así que descubrieron que, si bien la vulnerabilidad y la grandiosidad generalmente no coexisten en el mismo momento, las personas que en general son más grandiosas también pasan por periodos de vulnerabilidad mientras que aquellos que generalmente son más vulnerables no experimentan mucha grandiosidad. Finalmente y al respecto, puedo decirte que algunos estudios sugieren que la superposición en estos casos puede depender de la gravedad del narcisismo, pues es mucho más probable que la vulnerabilidad aparezca generalmente en individuos muy grandiosos que en muy vulnerables. Gracias, un gran abrazo y hasta pronto. Gracias, un gran abrazo y hasta pronto.